La cita por Gabriel García Márquez, una novela de 137 páginas. Se trata del asesinato de Santiago Názar, un joven a quien acusaban en el pueblo, perdón, a quien una mujer acusó en el pueblo de haberla deshonrado antes de casarse. Los hermanos de esta, dos gemelos, Pablo y el otro se llamaba Pedro, los gemelos, vicario, lo buscan por todo el pueblo para matarlo. Pero antes de matarlo, le dicen a todo el mundo que van a matarlo. Le dijeron al alcalde, le dijeron a toda la gente del pueblo, le avisan que van a matar a Santiago. Esta es la crónica de una puerta anunciada y así se llama la novela. Eso ha pasado hoy en Honduras con el tema del diálogo. Por todos lados, le han dicho al mundo que no van a dialogar. Porque una cosa es lo que han dicho de frente a Garafúlic y la cara que ponen ahí y otra cosa es lo que dicen en las redes sociales. Y esto es hablando de todos los sectores, aquí nadie se salva. Usted lee las páginas de las redes sociales y lo que siente es odio de un grupo por otro. Descalificación plena, burlas, memes, ataques permanentes de uno y de otro. Si Narrala comete un desliz, inmediatamente se van todos a hacerle más grande lo que haya pasado. Si Juan Orlando se equivoca en algo, igual a deshacerlo. Se trata entonces de gente que ha estado anunciando que no quiere dialogar. Que lo que menos les interesa es sentarse en una mesa y resolver los problemas. Básicamente por dos razones. Porque dialogar significa ceder. Y en Honduras nadie está dispuesto a ceder nada. Y como no quieren ceder, entonces prefieren escudarse en la simulación de un diálogo y por atrás conspirar contra este. De todas las maneras. Hoy por lo menos el más sincero ha sido Libre. Manuel Zelaya Rosales ha dicho que Libre no va a participar del diálogo, que no le interese el diálogo. Que eso sería como reconocer que el actual presidente es el presidente constitucional y que no están de acuerdo con eso. Y que por lo tanto mejor no dialogan y que se pasan al otro lado. Casi pareciera ser que se van al lado de la insurrección total. Según las declaraciones hoy que da Manuel Zelaya Rosales. Le dice que iniciará movimientos en los 18 departamentos, etc. Pero por lo menos ha sido sincero frente al tema del diálogo. Ha dicho no queremos dialogar. No vamos a dialogar. Los otros han estado engañando a Garafuli. De verdad. Le han estado haciendo una buena cara pero no han estado dispuestos a dialogar. Y hoy, hoy ha muerto el diálogo. Por lo menos eso ha dicho Garafuli. Ha dicho lo sentimos por el pueblo de Honduras que no merece esto. Pero los niveles de desconfianza y descalificación que hay entre los políticos hondureños es mucho más grande que las ganas o el deseo de avanzar hacia una mejor nación. Y qué pena. Qué lástima. Todos los sectores esperanzados en el diálogo. Porque de verdad. ¿Y cómo se puede resolver un problema? Entre dos personas que tienen conflictos y dificultades. ¿Cuál es la única manera en que se puede resolver esa dificultad? Están acercándose, dialogando, encontrando las diferencias y aceptándolas. Y luego, encontrando las coincidencias y abrazándolas. Así es como se resuelve la grave problemática en cualquier circunstancia de la vida. Y no digamos en lo político. Lo grave del caso, lo grave del caso, es que vamos a pasar muchas más cosas terribles en la nación hasta que un día, harto de tantas cosas que nos pasen, vamos a sentarnos a dialogar. Mire, esto le ha pasado a todas las naciones del mundo. Las naciones que han enfrentado hasta guerrillas, en las que han habido miles de muertos, en las que han habido atentados dinamiteros. Esas naciones, un día se sentaron a dialogar los unos con los otros. De verdad, grupos guerrilleros que atentaban contra la vida misma, se han sentado con políticos, se han convertido en partidos políticos en otras naciones y desde el diálogo han comenzado a quitarse las diferencias y han logrado avanzar hacia sociedades mucho mejores. El Salvador tenemos un caso verdaderamente impactante, en el que la guerrilla salvadoreña se convirtió en partido político, dialogó con las fuerzas políticas y ha gobernado a la nación. Ha llegado al poder a través de las elecciones democráticas. Colombia y otras naciones del mundo, en donde han habido, escuche usted, diferencias abismales entre grupos que ocasionaron violencia gigantesca, han terminado dialogando. Si seguimos por esta ruta, así nos va a pasar. Seremos arrastrados a un nivel muy bajo de convivencia, tendremos eventos de violencia gigantescos, nos mataremos los unos con los otros, crecerá el odio a tal extremo que un día que ya no lo soportemos. Entonces vamos a sentarnos a dialogar. Parece mentira que el ser humano tenga que tropezar permanentemente con la misma piedra, que lo que le pasó a otros países no nos sirva a nosotros para entenderlo. Parece grave y terrible que tengamos que vivir repetidamente historias que otros ya vivieron. No puede ser de verdad que las lecciones del Salvador, de Colombia, de Argentina y de otras naciones que verdaderamente sufrieron para luego dialogar, no nos sirvan a nosotros para evitarnos ese sufrimiento. Todavía hay un tiempo, yo creo que todavía hay esta reflexión, a lo mejor puede servir para eso. ¿Queremos llegar hasta el último nivel de violencia para luego dialogar? Es absurdo, si al final en la violencia perdemos todos. ¿Y quién sabe? ¿Y cómo somos capaces de saber quién va a sufrir y quién no? ¿Quién será víctima y quién no en un país en donde la violencia comience a surgir? ¿Cómo podemos saber quién morirá y quién no morirá? ¿Cómo podemos creer que saldremos nosotros ilesos de un conflicto? Por eso es mejor evitarlo y la única manera de evitarlo es dialogando, no pretendiendo ganar en el diálogo, más bien estando dispuestos a perder alguna de nuestras posiciones. Por eso, señor Garfuli, que ha renunciado hoy al diálogo, que ha dicho que en Honduras no se puede dialogar, haga un último intento. A lo mejor la patria despierta, a lo mejor nos alejamos del odio y queremos encontrar en el diálogo el camino del mañana. Es nuestra opinión editorial.